Vamos a cambiar de información, inician las jornadas de descongestionamiento carcelario. ¿Cuál es el objetivo de tener este diagnóstico y también que algunos reos puedan beneficiarse del mismo? Tenemos 89 juzgados involucrados en este penal. Mañana, si en el transcurso del día de hoy se nos presentan nuevas solicitudes, repetiremos. Luego nos toca ir a Obrajes, nos toca ir a Miraflores, iremos a Patacamaya, iremos a Chonchocoro, absolutamente a todos los centros penitenciarios. Este miércoles en La Paz arrancó las jornadas de descongestionamiento carcelario. Se desarrollarán más de 80 audiencias por día en el penal de San Pedro, donde privados de libertad podrán someterse a diferentes salidas alternativas, entre estos extramuro, proceso abreviado y otros beneficios. El procedimiento abreviado, que en los hechos es una sentencia en la cual el imputado voluntariamente acepta su responsabilidad. El criterio de oportunidad reglada cuando el hecho es de escasa relevancia social. La suspensión condicional del proceso cuando le decimos, vamos a paralizar este proceso, pero debes cumplir ciertas condiciones. Y finalmente la conciliación cuando entre partes han logrado un acuerdo que dé final al litigio. El Tribunal Departamental de La Paz pretende lograr 200 o más sentencias durante estas segundas jornadas de descongestionamiento penal, que se extenderán hasta el 27 de septiembre. El objetivo siempre es sobrepasar, el objetivo es lograr tal vez un mínimo de unas 200, 300. Entendemos también, de acuerdo al informe que nos han dado, acabamos en una reunión que hemos señalado, de que existe una importante solicitud ya de los detenidos preventivos, que en coordinación con defensa pública ya han hecho las solicitudes correspondientes y seguramente nuestros jueces verificarán el cumplimiento de los requisitos presupuestos para poder viabilizar estas diferentes solicitudes. Detenidos preventivos por casos de feminicidio podrán someterse a proceso abreviado para efectivizar el avance en cuanto a estos procesos que a la fecha solo suman 10 sentencias de 89 mujeres victimadas en todo el país.